Los plugins en QG nos permiten agregar funcionalidades Nos vamos en el menú Complementos Administrar e Instalar Complementos En esta ventana se nos despliega una lista de plugins disponibles Y también nos señala cuáles ya están instalados Por ejemplo selecciono Calculate Geometry Clique en Instalar Complemento Y me lo agrega Puedo también buscar por ejemplo Profile Tools Para crear perfiles del terreno Le doy Instalar Otro plugin puede ser Temporal Spectra Profile Para crear perfiles espectrales En este caso de imágenes satelitales O para clasificaciones supervisadas El SCP Es un plugin perfecto para aquello Si busco un plugin para GPS Aquí puedo chequear que ya lo tengo instalado Pero necesito activarlo Hago clic Y cerrar Ahora si voy en el menú Complementos Puedo ver nuevas herramientas que me han añadido a QGIS En Vectorial En Vectorial herramientas GPS Si abro nuevamente el administrador de complementos o plugins Puedo agregar el plugin Para clasificaciones semi-automáticas Y así le podemos dar mayor funcionalidad a QGIS ¿Vean? Puedo ver más Describirte al canal Gracias.